Bueno, muy buenas noches. Soy el general de brigada Sergio Malavé. Soy comandante en jefe de la tercera división de Montaña. Los saludo en esta triste noche. Quiero comunicarles oficialmente que hoy día un grupo de nuestros camaradas en el cumplimiento de su deber tuvieron un lamentable accidente en la ruta a Pueblo Cochamó donde hemos tenido que enfrentar el sensible fallecimiento de uno de los nuestros. El cabo Felipe Quesada Gallego. Un hombre de 24 años, un profesional que había abrazado la carrera en las armas. Era de la especialidad de ingenieros y estaba trabajando y justamente en el cuerpo militar del trabajo donde tenemos un frente que es el frente de Puelo, el Bolsón, donde estamos abriendo camino. Este joven llamado por esta vocación militar había querido estar en esta unidad, en este cuerpo militar del trabajo. Él es de dotación del destacamento de Montaña número 9 de Arauco, con asiento no sorno, y sus familiares han sido ya informados de este sensible fallecimiento y pronto van a viajar acá a la zona y ya están recibiendo el apoyo de parte del Ejército. El resto de las personas que viajaban en el bus afortunadamente y gracias a Dios están siendo atendidas acá en el hospital base de Puerto Montt donde han recibido una estupenda y eficiente atención y esperamos ya su pronto restablecimiento. Quiero decirles que estamos de duelo, estamos acongojados, estamos tristes, pero estamos también seguros y firmes en nuestra tarea, en donde este cuerpo militar del trabajo y estos soldados de la tercera división de Montaña hacen soberanía todos los días y llegan a donde nadie quiere llegar. Y tenemos este frente de vuelo, el bolsón, ya pronto a terminar y tenemos ocho o dos frentes en el cual estamos trabajando. Eso es lo que yo les puedo decir y estamos ahora empeñados en recuperar a nuestra gente y en brindarle el apoyo a los familiares y a los deudos de nuestro camarada el cabo Felipe Quezada. Eso es lo que les puedo decir y estoy a disposición de ustedes. Gracias. 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 Gracias.